Patricia Osorio sigue la búsqueda, después de cinco años, del sacerdo de que abusó de su hijo Daniel y quien provocó que acabara con su vida, según una carta que éste dejó. El hecho ocurrió en el Colegio San Viator, uno de los más prestigiosos de Bogotá, en Colombia, donde su hijo se destacó en sus primeros años por ser un muy buen estudiante. No obstante, tras llegar a quinto de primaria, su rendimiento académico decayó notoriamente. Empezó con B, bueno, aceptable y yo, tan raro. Entonces, bueno, terminó el año quinto y todo, y pasó a sexto grado. Fue allí cuando Patricia notó que algo realmente no andaba bien con su pequeño. El niño comenzó a decirme, mami, yo quiero cambiar mi colegio. O sea, ahí está más que claro, dijo, yo quiero cambiarme. Créele, papito, ¿cómo así? Si tú vas tan bien, si siempre te ha ido tan bien, si los profesores ya te conocen, tienes tus amigos. Daniel terminó a duras penas su colegio, pero los años no borraron sus heridas ni su depresión. A los 21 acabó con su vida, revelando en una nota la verdad de lo ocurrido. Cuando vi, casi me muero. Es lo que más me ha dolido en la vida, mejor dicho, el dolor indescriptible, fuera de todo lo que yo ya había soportado hasta el momento. Cuando decía de niño, yo fui abusado por un cura en el colegio San Viatro. Le acabaron la vida al niño, le dije preferible que lo hubieran disparado, que lo hubieran matado. El joven Osorio se llevó los detalles y sobre todo los culpables de su caso a la tumba. Media década ha pasado y este sigue en la impunidad. Patricia reclama que la Fiscalía no ha querido investigar. Entre tanto, los abusos sexuales en colegios siguen saliendo a la luz y se vuelven pan de cada día.